Y porque no todo es coronavirus, tenemos en el día de hoy el placer de recibir en esta noche María Cela para todo el público dominicano que lo quiere y lo sigue a Beto Cuevas. ¡Bienvenido, Beto! Nos faltan los aplausos del estudio. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás, María Cela, Diana? Qué gusto estar con ustedes en este contacto, gracias a la tecnología. Así es. Legendario Beto, de una banda legendaria en el pasado, líder de la misma vocalista La Ley. Beto lleva muchos años ya en solitario haciendo álbumes, pintando, escribiendo, es un artista integral. Pero una de las cosas que más nos llamó la atención antes de que empezara esta pandemia fue verte en un musical, en el teatro musical, en una obra como Jesucristo Superestrella. Y ahí estuvimos dándote seguimiento. Mira, ese pelo largo y esa barba todavía era una obra. Este pelo largo es real. Sí, estuve haciendo la famosa obra musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, Jesucristo Superestrella en México, con un gran éxito. Es una producción apoteósica, grande, así tipo Broadway o Las Vegas. Y el éxito ha sido maravilloso porque además en esta obra se juntan varios cantantes famosos, varias estrellas. Aparte, bueno, de todo el ensemble, todos los bailarines y músicos y gente muy talentosa que participa en ella. Entonces, es justamente esta mezcla de nombres y talentos que ha hecho que esto sea tan llamativo y además exitoso por el trabajo que le hemos puesto todos. Pero tú además has recibido la oferta de participar en otro musical. O sea, ya aunque estamos en cuarentena, estamos en coronavirus, pero los proyectos no paran. Los proyectos de cara al próximo año, por supuesto. Bueno, sí, ahora lo que podemos hacer es, como les decía fuera de cámara, es comenzar a pensar acerca del futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y dentro de esas conversaciones tuve hace una semana atrás un encuentro a través de mi Instagram con el productor de Jesucristo Superestrella, el señor Alejandro Gou. Y él ahí mismo, en vivo, me dijo para el 2021, tengo tal musical y tal otro y me gustaría que tú fueses protagonista de uno de ellos. Así que veremos ahí cuando llegue el momento. ¿Tú te imaginabas que ibas a hacer un musical alguna vez? ¿Te había llamado la atención? ¿Te había picado la curiosidad? ¿Honestamente no? Me gustaba la idea. En algún momento dado pensé, hoy me encantaría hacer un musical en Broadway o algo así. Me fascinaría, pero no conocía a la gente y tampoco, como estaba ocupado de mis cosas, no le había puesto mucha cabeza a eso. Hasta que sonó mi teléfono y me llegó la propuesta por parte de Alejandro Gou y Eric Rubin. Y bueno, me ofrecieron, de hecho me llamaron y me dijeron, estamos haciendo Jesucristo Superestrella con una superproducción, queremos que tú seas parte de esto. Entonces le dije, wow, maravilloso, es una de mis obras favoritas. Y me preguntan, ¿qué personaje te gustaría ser? Entonces yo dije, wow, no sé. No pensé en Jesucristo porque me parece, este es mi modo de pensar, que uno no puede elegir el personaje de Jesucristo. Te lo tienen que proponer. Entonces yo dije, Judas, porque es un personaje protagonista. Muy interesante el personaje. Y Eric, que es uno de los productores, me dice, lamentablemente Beto, ese es el que voy a ser yo. Así que elige otro. Entonces empecé a pensar, qué sé yo, y un par de días después me llamaron, me dijeron, no, olvídate de cualquier personaje, tú tienes que ser Jesucristo. Y ahí me vino una cosa en el estómago y yo me acuerdo que les pedí tres días para pensarlo. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad, además de tiempo. Si yo, cuando tú te metes a ser un personaje como esto, tienes que dedicar básicamente tu vida a la obra y al personaje para realmente hacerlo bien. Porque no es solamente aprenderse de memoria las líneas y recibir las direcciones del director, sino que tú tienes que integrar al personaje y de alguna manera crearlo y hacerlo vivir dentro de ti. Entonces empezó todo ese trabajo y fue muy lindo. La verdad es que cuando decidí hacerlo, que fue en medio de una noche, me desperté con ansiedad diciendo, si yo digo que no, me voy a arrepentir toda mi vida. Así que les dije que sí y fue una de las mejores decisiones artísticas que he tomado en mi vida. Un personaje, perdón, que hay que conocerlo muy bien, porque además es el personaje quizás más importante o alguien que marcó la humanidad en un antes y un después y que para millones de personas no es un personaje, es el hijo de Dios. Es decir, es un tema delicado. Yo recuerdo cuando la obra salió al principio, el musical, y luego hicieron la película, pues las iglesias estaban. ¿Cómo es posible que pongan a Jesucristo con rock y todo esto? Sin embargo, esa película que fue a la que tuvimos acceso, esa juventud, acercó a muchos jóvenes a la figura de Jesucristo. La hizo más accesible, más humana, más como nosotros. En tu caso, yo tengo entendido que tú has tenido una experiencia muy particular, espiritual, con esta obra. A mí me gustaría, antes de que la contaras, que me dijeras cuál era tu idea de Cristo antes de hacer Jesucristo Superestrella. Yo no soy un gran practicante, pero sí soy un creyente, un gran creyente. Y siempre creí en él. Siempre ha existido un lugar en mi corazón para Jesucristo. Pero como te decía, nunca he sido muy practicante. Pero cuando empezó todo este proceso de preparación del personaje, empecé a leer, a ver material y a tratar de entenderlo porque quería hacer una construcción del personaje un poco distinta a la que normalmente vemos en las películas, donde el Jesucristo es muy solemne, habla siempre con un tono y no es muy humano, o sea, no es tan cercano. Yo lo quería hacer más cercano y, de hecho, logré hacer un personaje que de repente se enoja, que está al borde de los golpes y se retiene. Entonces quería hacerlo de esa manera para que de esa manera el sacrificio que hace Jesucristo estuviera más cercano al sacrificio de un ser humano, que además es un sacrificio casi inhumano porque él le entregó su vida para todos nosotros. Entonces así lo fui construyendo y, bueno, si quieres te cuento la anécdota. Sí, sí, sí. Óyeme, pero Cristo se enojaba. Se enojó aquella vez que entró al templo. ¿Cuál es la anécdota? La anécdota es que fui testigo y en carne propia de un milagro porque teníamos dos funciones llenas en la Arena Monterrey, que había como 16.000 personas por función. Y yo ese mañana amanecí afónico. Entonces dormí un poquito más a ver si se me pasaba y no tenía voz. O sea, uno, un cantante cuando está afónico tiene un cierto rango de notas que puede hacer y después de eso no hay, no existen. Entonces le dije al productor, le dije no voy a poder cantar hoy, van a tener que poner al reemplazo. Y me dice, Beto, estás loco. Tenemos dos Arenas Monterrey llenas que quieren ver a todo el elenco. O sea, no puedes no estar. Entonces me consiguieron en un sábado. Un otorrino laringólogo, los fuimos a ver, me revisó y me dijo, wow, tienes completamente inflamado y tienes un show en tres horas más. Entonces yo te puedo dar algo, pero no te puedo asegurar de que vayas a poder cantar. Así que pide apoyo, ayuda a tus compañeros. Eso hice, me dio una inyección, me fui a calentar la voz y todo eso y salí al escenario. Primer acto, muchos accidentes vocales, pero todas las notas que eran difíciles las cantaban otras personas por mí, dando vuelta a la cara para que no los vieran. Y eso me ayudó a pasar por el primer acto. Pero el segundo acto, después de la última cena, tiene la canción Getsemaní, que los que la conocen sabrán que es una canción muy complicada, difícil de llegar y gastar, sobre todo las notas altas. Y antes de salir a la última cena y a esa canción, me puse a rezar y le dije específicamente, le pedí a Dios y a Jesucristo que por favor pilotearan mi voz. Le dije, yo no puedo, necesito que piloteen mi voz. Y lo fui a hacer y no salí con, digamos, desconfiado, salí con mucha fe. La cosa es que empiezo a cantar Getsemaní y cuando llegan esas notas altas que yo sabía que físicamente no podía, se me abre esto y yo lo sentí. Entonces no es algo que me pueden contar, yo lo viví. Y se me abrió todo y me salió una voz tan potente como nunca, ni siquiera cuando he estado bien. Una potencia, parecían trompetas mi voz. Y claramente me emocioné porque estaba dándome cuenta y estaba teniendo el regalo de la prueba de que existe algo que está siempre con nosotros y que nunca nos deja. Entonces a la única persona que le pude contar en ese momento muy emocionado fue a mi maquilladora entre una escena y otra. Y pues ahí se nació algo en mí que no tenía, que es una fe reforzada que sigo llevando conmigo siempre. Así que me siento afortunado de haber podido vivir esa experiencia. Guau, o sea, después de constatar y sentirlo en tus carnes que hay algo superior, uno cambia. Tú tenías que haber cambiado, me imagino que habrás cambiado después de esa experiencia, de esa obra en general, de todas esas presentaciones y después de esta pandemia. Bueno, seguimos hablando con Beto Cuevas. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar de su arte, vamos a hablar de lo que ha vivido en este periodo de pandemia, de su familia y de sus proyectos futuros. Cuando regresemos. Y estamos de vuelta aquí con Beto Cuevas, desde Los Ángeles y desde su cocina particularmente. Que tienes un montón de muñequitos ahí arriba del gabinete. Sube un chingo. Puedes mover la computadora un poquito para que se vean todos esos. Tengo varias cosas ahí arriba. Tengo muchos muñequitos de mi persona que me han regalado en el camino de esta carrera. Pero tengo muchos muñequitos más también en mi estudio, que no es acá. Así que, bueno, colecciono. Soy como un niño, un niño grande. A mí, por ejemplo, si tú me regalas un juguete, yo soy feliz. Y no importa que sea un juguete infantil todo eso. Yo colecciono juguetes. Me gustan los juguetes. Beto, estás en Los Ángeles. La segunda ciudad más afectada por el COVID en los Estados Unidos, que todos sabemos ha sido una tragedia en ese país. Nos gustaría saber cómo has vivido tú la cuarentena. Hace cuánto tiempo estás recluido y cómo lo estás pasando. A ver, yo llevo acá, a mí me agarró todo esto en Chile, porque yo estaba previsto a presentarme en el Festival Lollapalooza Chile. Entonces estaba en mi país cuando esto sucedió y todos nos tuvimos que guardar. Y yo me quedé en casa de mi hermana como dos semanas, porque tampoco se cancelaron los vuelos que me traerían a Los Ángeles. Pero afortunadamente conseguí un vuelo de vuelta y me vine a mi casa también para estar más cerca de mis hijos y todo. Y aquí en mi casa llevo más de dos meses, dos meses y medio más o menos. Y seguiremos acá hasta que tengamos que podamos salir de vuelta. Sí, porque tus hijos y tu exmujer, que es tu manager, viven ahí, en Los Ángeles. Correcto. ¿Cómo ha sido, como preguntaba Diana, cómo ha sido la vida en estos dos meses? Para todos hay lecciones, hay enseñanzas, ha habido momentos duros. Todo esto nos ha tomado a todos de sorpresa. Nunca imaginábamos ver algo así. Ya lo había visto el siglo pasado, al principio, pero nunca pensamos que estas generaciones lo iban a ver. ¿Qué ha sido para ti? A ver, esto es un nuevo estilo de vida. Y lo quiero tomar de esa manera porque así como hoy estamos viviendo una pandemia, podría el día de mañana haber otra. Y creo que esto es absolutamente educacional para todos. Nosotros tenemos que aprender a poder sobrellevar cosas como esta. Ojalá que nos suceda de vuelta, pero yo prefiero estar preparado. Ha sido un buen momento de reclusión para reflexionar acerca de aspectos de tu vida, acerca del mundo en que vivimos y qué es lo que podemos hacer para hacer realmente un aporte. Pero también me ha servido para hacer mi arte, para componer canciones, escribir, para aprender a cocinar. Así. Lo bueno de esto es que de repente pongo mi teléfono o mi iPad y mi mamá me asiste desde Chile y me va indicando, mira, corta aquí, córtalo de esta manera. Entonces he tenido, de hecho he estado más cercano en términos de tiempo, con mi familia, con mi padre, mi madre, hablo con ellos todos los días, mis hermanas, que antes, cuando uno está de repente de un lado a otro con gente, uno no se relaciona de la misma forma. Entonces, contrariamente a lo que uno podría pensar, he estado mucho más cerca de mis seres queridos, incluso de amigos y todo eso, a través de la tecnología, que antes. Entonces ha sido provechoso. Yo todas las mañanas me levanto, miro afuera de la ventana y digo, hoy es un gran día. Y a veces te explico esto a la gente y la gente dice, pero ¿por qué dices que hoy es un gran día? Porque desperté, porque estoy aquí. Y yo creo que tenemos que agradecer todos los días que despertamos, porque algún día no va a suceder eso. Entonces creo que es bueno renovar la apreciación que tenemos acerca de nuestras vidas. Beto, pero ¿y el contacto físico? La soledad del contacto físico, porque grandes artistas como tú están acostumbrados a estar todo el tiempo rodeados de personas, de estar con amigos, de estar montados en un avión constantemente. ¿Cómo has manejado el tema de la distancia física? No, de aquí salgo al monasterio directamente. Me convierto en mi mundo. Bueno, tú eras medio ermitaño. Porque tú eres soltero para el que no lo sabe. Sí, exacto, exacto. Sí, sí, sí. ¿Tú eras ermitaño? Sí, sí. ¿Tú eras ermitaño? Es verdad, me parece que soy un poco ermitaño. Entonces en ese sentido yo siempre lo digo, no ha sido un shock tan grande, porque yo cuando vuelvo a mi casa, estoy pasando bastante tiempo en mi espacio. No necesito, contrariamente a lo que la gente podría pensar, estar siempre rodeado de gente que me den atención. Al contrario, a mí me encantaría poder apretar un switch y apagar todo y ser una persona absolutamente anónima. Me encanta eso también. Me parece que es importante. Entonces, esto me ha permitido justamente tener ese espacio. No sufro de ansiedad, de que tengo que salir, tengo que salir a correr. Igual puedo hacerlo. Aquí, en la medida que tú mantengas una distancia con la gente, puedes salir a andar en bicicleta, salir a caminar. No han habido reglas así de que no puedes salir. Pero yo cuando he salido un poquito a caminar, veo gente aglomerada y yo no me acerco. Y además siempre estoy tapado y todo eso. Lo único malo es que es difícil respirar con estas cosas constantemente. Eso desalienta un poquito de las ganas de salir, a menos que uno tenga obligatoriamente que salir, porque es desesperante. Pero tú has tenido a tus hijos, has tenido a tu esposa, a tu ex esposa, perdón, ahí. Y recibo la visita de tu hija. Y tu mejor amiga, ella es tu mejor amiga. Algo que no se ve frecuentemente. Tú recibes a tus hijos, ¿no? En la casa de vez en cuando. Sí, los recibo. Y también nos juntamos en mi otra casa y hacemos comida familiar y todo eso. Y tenemos como regla no ver a otras personas. Porque cuando uno comienza a romper esas reglas, comienza a poner en riesgo a la familia. Entonces, si nosotros queremos mantener este núcleo donde nos juntamos a comer y a jugar domino, que eso es lo que nos gusta hacer en familia, pues tenemos que respetar ese, digamos, ese alineamiento, esa regla, para poder pasar esto de una manera un poco más agradable. Aquí le llaman círculo de confianza, Diana. ¿Te acuerdas de lo que estábamos hablando con el psicólogo? Aquí le llaman el círculo de confianza. Yo pensando que a Beto le iría muy bien aquí jugando dominó en un palmadón y bebiendo cerveza. Cuando regrese la normalidad, tienes que venir a cerveza. Bueno. Quedamos comprometidos. Cuando regrese todo esto, agarramos una noche y nos vamos a jugar domino. Tú tienes que volver. La última vez que estuviste aquí, la última vez fue en el 2018. Nosotros nos estábamos echando para atrás, pensando que era el año pasado, pero realmente fue en diciembre del 2018. Como pasa el tiempo, estamos un poco confundidos con todo esto que está pasando. Tú eres artista, además. Y a mí me llama mucho la atención la capacidad que tienes de producir arte. No solamente arte, que he visto los cuadros tuyos, y aquí vamos a tratar de poner algunos en imágenes. Has hecho muchos en esta temporada, pero también ese otro arte que una vez me mostraste, que era un arte sonoro. Es decir, un relato con sonidos de fondo. Tú tienes una creatividad impresionante que debes dejar salir y debes explotar todas esas venas. Sí. ¿Qué has hecho en eso? Mira, con respecto a las pinturas, estoy ahora planificando ya para la semana que viene. Toda la semana voy a estar produciendo y haciendo eso, porque resulta que mi hija se va a casar. Ella vive con su prometido. Sí, se va a casar. Entonces me pidió que le hiciera arte, que le hiciera algunos cuadros para su casa. Entonces ya tengo como un propósito ahí. Yo sé que eso va a ser la mecha que voy a aprender para muchas cosas más. Ya pedí muchas telas que me van a llegar pronto. Entonces estoy planificando eso. Pero a mí me gusta estar ocupado todo el día. Contrariamente a lo que la gente podría pensar, de que, oye, tienes que hacer tantas entrevistas. No, a mí me encanta. Me encanta conversar. Yo soy un gran conversador. Tú lo sabes muy bien, Maricela, que después de ese show que tuve, ese show que tuve en tu país, nos fuimos a comer y me gustan los chicos, me gusta convivir. Y eso es muy importante, pero también me gusta estar constantemente creando algo nuevo. El otro día terminé un proyecto que fueron tres animaciones de cuentos que mandó la gente. Elegimos tres con una marca de México. Y yo los animé a través de unas aplicaciones y son mis personajes, los mismos que salen en la portada de mi disco colateral. Y ellos cuentan la historia. Entonces está muy divertido y estoy como metiéndome un poquito en todo lo que es el trabajo de animación, que me encantaría en algún momento dado poder llevar mis ideas, mis personajes, mis historias a dibujos animados para todo público. Beto, y te ha dado duro lo del matrimonio de tu hija, porque a veces para los padres su niña siempre va a ser una niña. Aunque tenga 40 años, es su niña. Es un padre sobreprotector. Eso te ha impactado. Yo soy un padre amigo a estas alturas porque ya mis hijos son adultos. Y desde que mi hijo, Diego, me dijo hace varios años atrás, una vez que yo le estaba dando un consejo, como siempre, yo le dije, no, tú deberías hacer esto, lo otro. Y un día mi hijo me paró y me dijo, papá, yo te quiero mucho, pero te voy a pedir que por favor no me des más consejos, a menos que te los pida, porque yo tengo derecho de ser dueño de mis propios errores. Yo dije, pues... Muy bien. Con esas palabras no tengo más nada que decir. ¡Wow! Yo trato de ser... Evidentemente, siempre le voy a dar consejos a mis hijos cuando estime conveniente, pero que me los pidan también, pero respeto sus decisiones. Y es verdad, hay que en algún momento dado separarse y dejar que ellos vivan sus vidas. ¿Y estás preparado para ser abuelo? Sí, por supuesto. Por supuesto, preparadísimo para malcriar nietos. Hacemos una pausa y terminamos nuestro programa hablando de Colateral y del más reciente disco de Beto Cuevas, Requiem de Amor. ¿Hablamos de ese disco? Es que álbum, perdón, álbum, disco, canción, esto confunde, porque para mí eran de que lo empleé y después los discos eran... Es que las laterales ya están atrás. Bueno, mi amor. LP, yo crecí con LP, orgullosa de sí. Beto también, ahí donde tú lo ves, eterna juventud, señores. Hacemos una pausa y regresamos. Y terminamos con Beto Cuevas. Eso es un aplauso, señores. Eso que trató de salir a través de la plataforma de la casa de Beto, eran aplausos grabados. Déjame enseñar la maquinita. Eso. El artista no puede vivir sin aplausos, tú sí. Los necesitamos, es parte de nuestro alimento. La apreciación del... Hablemos de Colateral. Colateral fue el último disco que yo recuerdo que tú hablaste de que era el disco que estabas haciendo, con colaboraciones con algunos artistas y luego con canciones tuyas inéditas. Y en ese disco, aparte de hablar del último sencillo, que es el que vamos a mencionar ahora, está la canción Getsemaní. Se te quedó, se te quedó. Mira, espero de todo corazón que no sea el último disco. Creo que es el más reciente, prefiero decirlo así. Yo dije último. Sí, tú dijiste el último. No, pero está bien. Yo no lo he de bien, el más reciente. Sí, está bien. No, es que yo siempre me cuido mucho, porque todos los artistas dicen, espero que no sea el último. Entonces yo digo, es el más reciente. No, pero es un disco de alguna manera recopilatorio, de alguna manera, por eso lo dividí en dos, porque yo antes salí con un EP llamado Lateral, donde estaban todas las versiones de canciones famosas en duetos. Después sale Colateral, que incluye lateral todos estos covers y además canciones nuevas. Dentro de esas incluí Getsemaní, porque era una canción que representaba muy bien esta época en que estaba viviendo con lo que estaba haciendo, relacionado con Jesucristo, superestrella. Y además que es una canción que quedó maravillosamente bien grabada y producida por el señor Humberto Gatica, que es un gran amigo y productor, y que además hizo un trabajo genial. Ahora, todo un reto en este momento, Beto, promocionar ese disco, sacar los temas, los sencillos. En esta situación, ¿cómo lo estás visualizando tú? Bueno, adaptándome a la situación actual, utilizando la tecnología que tenemos en este momento para justamente poder hacer entrevistas, hablar al respecto. Hoy en día la gente no tiene que salir a una tienda de discos a comprar un vinilo, un cassette o nada. Hace mucho que no era así. Hace mucho. Ahora nos vamos a la plataforma digital y lo escuchamos. Yo soy de esos que todavía, cuando sale un disco de un artista que me gusta, yo lo escucho de principio a fin. A mí me gusta la experiencia del disco. Me gusta, de repente, tomarme un vinito y ponerme a pensar y tratar de entender y de sentir esos sentimientos que se dejan siempre cuando uno graba un disco. Pero también entiendo que hay una nueva generación que le gusta escuchar una canción y después pasa a otro artista. La que le gusta. Para eso, sí. Y que le gustan más los videos. Bueno, Requiem de Amor tiene un video. Si lo buscan en plataformas digitales, en YouTube y todo eso, van a poder ver el video que dirigió Gustavo Garzón, que está muy bonito, muy lindo, donde además incluyo a mis personajes, que son los que están en la portada del disco. Y para eso tuve la ayuda de varios clubes de fans en México que fueron convocados. Y bueno, ellos tienen como unas máscaras con los personajes. Así que fue muy lindo. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los personajes? Tienen muchos nombres. Tiene esta Susi. Diana, tú sabes, porque la otra vez hablamos de eso, pero no tan en detalle. Estar en la casa sería chumísimo que me contaras. ¿Cómo se llaman tus amigos? Son 168. ¿Quieres que te lo nombre todo? ¿Tú te encuentras con alguien en la calle de repente y dices, tú eres fulano? ¿Te ha pasado? O sea, que... ¿A que me reconocen a mí, dices? No, que tú reconoces a alguno de tus personajes en alguna persona en la calle. Me ha pasado muchas veces que de repente veo a alguien y digo, cara conocida y lo veo bien y dije, es un personaje que yo dibujé y es igual. A veces cuando siento que tengo... Bueno, ahora no lo hago, pero cuando me armo de valor, me acerco a la persona y le digo, ves, este personaje es igual a ti. Yo te dibujé hace un tiempo atrás, qué sé yo, y estableces ahí una conversación. Es un buen pick-up line para conocer a una chica. Y dime de eso, ¿la vida de soltero tuya por fin algún día terminará o seguirá eternamente? Ya sabemos que tienes tus hijos crecidos, pero... Sí, yo espero que sí. O sea, no es que yo quiera estar así toda mi vida, pero yo estoy en paz en este momento y creo que estar en paz es el mejor lugar donde puedes estar para poder construir cualquier cosa. Así que sí, me gustaría eventualmente tener una relación, digamos, real, con sustancia, con amor, con respeto, pero que sea divertida también. No soy el tipo de persona que se va a quedar, qué sé yo, tomando el té, hablando de filosofía solamente. Eso me gusta también, lo hemos experimentado nosotros como amigos, pero sí, claro, claro, me encantaría. Vivir como una persona. Si alguien quiere ir a pasar la cuarentena con Beto Cueva, al espalda, conmigo en su apartamento. Bueno, manden sus aplicaciones y su test de negatividad. Eso va a ser, ¿cómo va a ser eso después de esto? Es una pregunta que yo me estoy haciendo muy seria, ¿eh? Bueno, porque... Ajá, dime. Hay que, hay que, eventualmente hay que testearse. Lo que pasa es que, aunque te testees, no quiere decir que esa tarde no vayas a la esquina y toques un pedacito que tenga el coronavirus y te pegue. Entonces yo pienso que vamos a tener que vivir con un poquito con estas precauciones hasta que aparezca una vacuna. Que ojalá sea pronto. Pero yo tengo predicciones. Mira, yo prefiero pensar de que esto va a durar dos años. Y de ahí que nos sorprendan los científicos y nos digan, apareció a fin de año una vacuna y que te podemos usar. Ok. Pero yo no, no, no soy de esas personas que dicen, no, en tres meses más vamos a estar de vuelta como estábamos antes porque eso no va a pasar. Entonces, es preferible ser realista y después ver como la vida nos sorprende. Bueno, si quieres dejar un mensaje para tu público aquí en República Dominicana antes de que nos cantes o nos tararés Requiem de Amor, que es tu, ya me lo prometido antes de que tú llegaras, Diana. A esta hora, quiero comentarles que a esta hora es un poquito difícil para mí cantar, pero la canción Requiem de Amor es una canción muy linda que tiene como una especie de estilo años 50 y dice No hay más tiempo para seguir, ya no volveré a sentir la llama se extinguió. Oh, dame recuerdos que destruiste y las cenizas de nuestro amor. Y después vienen más. Así es. Así es. Un aplauso para Beto, muy querido en nuestro país. Mensaje último para este país. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Manténganse, manténganse positivos, que es lo más importante. Si ustedes están depresivos, sus defensas bajan y se pueden enfermar. Así que manténganse muy positivos. Los quiero mucho a toda la gente de República Dominicana. A ti, María, María Cela, Diana. María Cela. Es que a veces me he confundido, pero los quiero mucho y me encantaría que pronto podamos volver a encontrarnos en persona, abrazarnos y compartir buenos momentos. Así será, Dios mediante. Y ahora con este hombre con más fe, no le va a molestar para nada que yo diga, o no le va a chocar que yo diga, como digo todos los días cuando despedimos este programa. Gracias, Diana. Gracias, Beto. Y a todos ustedes, que Dios los bendiga y los proteja. Chao. 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 Chao.